Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar Es una furia, bebé, es una furia Mamaderas, morotón, columna, ven, es el majedón Soy una furia, bebé, soy una furia Furia, bebé Furia, bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver Furia, bebé Was it in Tahiti? Were we on the Nile? Long, long ago, say an hour ago I recall that I saw your smile Atención, esto es Furia, bebé, de viernes Ella Fitzgerald, la tarde de Futurock Cuidado, yo te recuerdo Eres el que hizo mis sueños una realidad Dos minutos, hace dos minutos Ah, no, hace unos, no, qué hiciste, no, besos, dos minutos, besos Bueno, no se entiende ¿Con dos besos le hizo la vida, sus sueños realidad? Sí, ese era el sueño de la mina ¿Y qué poco, qué bajo soñaba? Sí, se soñaba así antes ¿Con qué persona te tenía que venir y dar dos besos para que le digas hiciste mis sueños realidad? Sí La cara de caballo ese que te gusta a vos ¿Iván? Iván No Keanu Reeves tampoco me cansa un poco las pelotitas ¿Lo pateaste? Lo pateé, sí No me digas Sí Sos una nueva, new woman, ¿eh? Sí Ya lo pateaste, mamá pateada Me cansó un poquito la carita de boluda de Keanu Reeves Se acabó ¿Me dejó de gustar? ¿Qué pasa? ¿No me puede dejar de gustar? No, no, cada una, si querés patearlo, patearlo Yo he pateado un par He pateado un par en mi carrera El cura güero pateé Muy poco, fueron tachos and ghosts Sí De decir me gusta Sí Esto es como una charla de niñas de 12 años, me fascina Sí Bien ¿A quién más pateaste? A Maravilla Martínez ¿Te acuerdas que jodía en una época? No me acuerdo, pero te creo Claro Después también, pateaste vos también, chiqui de Maravilla Ah, ¿te acuerdas? Mirá cómo se acuerda el chiqui de mi De tu romance Mi crash, mi crash Y después patié No me acuerdo por qué Copa Gardín seguimos Y con lo que es Estalone ya es ex marido ¿Viste lo que haces? Claro Yo estaba pensando Si te fijás bien en el Estamos de acuerdo A vos Vi que te calentaste con Estalone también ¿Llegaste tarde o de Estalone? Encima es muy patético porque con Estalone viejo Viejo, viejísimo No, no, por supuesto No sé si llegué a recomendar Tulsa King acá Pero la recomiendo muchísimo Se mete en todas sus series de Morondanga en el orto ¿Cómo se llama esta que está de moda? Que terminó su sello Se la mete en el orto ¿Cuál? Matu dice tranquila ¿Cuál más está de moda? De Last of Us No, esa me gusta La de La de los chiquitos que se drogan Euphoria Se la mete en el orto Euphoria Se mete La chica Marvel Marvel La señorita Marvel Se la mete en el orto Marbulosa Smysel Black Mirror Se la mete en el orto Todas Bien en el orto Bien en el orto Qué lindas de críticas Críticas de series Se la meten bien en el orto Y se ponen a ver una de Estalone Por favor Con 73 años cagando a piñas a todo el mundo En Tulsa Por favor Y unas botas Y unos trajes Unos trajes Déjense de joder las pelotas Con ver boludece Bueno chicos así estamos ¿Cómo? ¿Quién va a poner guita acá? Ah, las plataformas A que no dejamos Y empecemos a decir Nenslins Eh Amazon Si hay alguien que no nos necesita Son Las plataformas Ni siquiera los guionistas Ojo eh Ni siquiera los guionistas necesitan Vieron que hay una huelga de guionistas Eh Larguísima Ya Y no pasa nada En los Estados Unidos Eh No, no pasa nada Vos tenés que hacer un video también Para sumarte a esta onda Más internacional Malena Bueno dale Yo como guionista I want to Breakdown Todo lo que dice Sí Como la nani Nena Sí como me Eh Qué tilinga Que sería Sumarse a la huelga Por favor Hace eso Tipo chiste En inglés No porque Me as a writer ¿Cómo haces vos? ¿Cómo hablás? ¿Cómo es? Me as a writer Want to Breakdown 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 Break No sé La rueda Como que era O sea Dira Write ¿Cómo se dice? Eh Strike Strike Eh Imaginate Acacia Aparece una huelga Guionista Se le cagan de risa Eh Todo el mundo No hay Son tres guionistas Son malos No No mentira Hablando de guionistas Sí Un aplauso para Finde Ah che La puta madre Che que bien Que linda verla Que linda verla En pantalla grande Sí Disfrutaste Estabas nerviosa Conta todo Ayer salió Finde En el Gomón Sala llena Risa Risa Total Non stop Risa non stop Total Eh La pasamos muy bien La pasé muy bien Además fueron muchos amigos Que como yo estoy metidita En la cucha porperica No veo a un montón Hace un montón Es verdad Entonces estaba ahí En la puerta del Gomón Saludando a todo el amiguerío Que amiguerío que había Que amiguerío Y todos caían Con una latita en la mano Sí Y me daba una ternura Porque claro La gente sigue viviendo Yo no estoy viviendo Yo he visto vinos Tomados del pico De varios Sí Vinos en mochilas Vinos en mochilas Estapados Es un clásico Del director Que no lo hace En una competencia Era muy importante El director No lo hace solo En los estrenos De sus películas Cada vez que va al cine Directamente lleva un vino Sí En la mochila Qué linda Nos abrazamos a la salida Porque se habían ido todos rajando Y quedamos los dos Y dije Felicitaciones Felicitaciones Así que Pero se fueron de joda Igual Me contó Se fueron rajando A unos bares Ah no Yo me fui a Todo lo que es El restaurante Farándula Con Lucas Román Mi señora No conozco Ah Farándula Es accesible Hemos ido mucho Con lo que es Oscar Muner ¿Vos recordás al señor Muner? Muchísimos saludos De este espacio De este espacio Por lo menos Un actor de raza Nos fuimos a Farándula Con Lucas y su Cómplice Y nos hemos reído mucho ¿A ver esto? No, no No pongan los audios Está en Cuevana Vale Sí, obvio Está en Cuevana Es un montón De antes de estar en Flow No diga Pero sí Pero nada Ya se sabe Igual también está en Flow Por eso es más llamativo Que haya estado Llena la sala Porque ya la vio todo el mundo Así que muchísimas gracias Tus palabras fueron ¿Quién vio la película? Todo el cine Le levantó la mano Entonces vienen a joder Vienen a joder Vienen a joder las pelotas Acá Por favor ¿Dónde se ha visto? Un Bafisi Un Festival de Cannes Que la guionista diga Vienen a joder las pelotas Realmente Mariana No vamos a ningún lado No llegamos más No llegamos más No llegamos más Vienen a joder las pelotas A la gente Le decís No, pero vienen a joder Vienen de joda No vienen a ver cine Buen cine Te mandan un beso gigante Toda la comunidad Rebebé Sí, que los vi después En una foto Ah, bien Un montón de gente Que vino Y que no la pude ver Porque no nos encontrábamos Pero yo estaba en un momento Me puse en la puerta A recibir gente O sea, era difícil no verme Como una quinceañera En una fiesta de quince Estaba ahí en la puerta saludando Cuántos amigos Qué divertido Muchas gracias por venir Y pueden seguir yendo Toda la semana Gente del futuro también No solo payasos viejos Muchos payasos viejos Gente del futuro Tipo Zoe Gotuso Zoe Gotuso Vino Me tuvo que decir Mi sobrina ¿Quién era? No, bueno Eso sí Porque yo la conozco De las canciones Pero no la cara La conozco Le mando un beso enorme Qué chica bella Que es más bella Muy simpática Que molesta cuando la ves Porque decís Ay, qué bella Salí Encima canta bien Toca bien Talentosa Salí de acá No soy buena con las armas Male Ah, esos audios de la peli Pandan Qué rica Pienso que si hay alguien Que necesita Mecenazgo Y dinero Soy yo En camiones Para hacer sus Hermosas producciones Es la señora Marina Pito Gracias querida Es que bien Tenés como una silla De madera Que se estaba reclinando Que se estaba reclinando Como en un Estaba poniendo las botas De Tulsa Sobre un escritorio Mientras lo des Hola, hola Yo la vi por Flow Y me gustó mucho la peli La verdad Muy divertida Muy linda Gracias querido Felicitaciones Muchas gracias querido Todavía se la pueden ver Sí Hasta el Yo te vi Hasta el 16 ¿Qué va a decir esa? Yo te vi comer carne cruda Yo te vi carne Comer carne Ay, Dios mío Podría comerme eso Enteramente Las cosas de En el nombre del postre Que nos han traído A pesar de que hoy No va a estar No ve la café y masitas Porque Dani Se fue a festejar El cumpleaños De 40 de su marido Todo el día Lo tiene que festejar Todo el día Es necesario Claro, claro Parece que cuando llegó a la casa Igual faltó un momento Para venir al cine Después volvió el cumpleaños Y se ve que la han asajado De todas las maneras De todas las maneras En el cumpleaños del otro ¿Desde ayer? Sí Vale, qué lindo que estés al aire ¿Dónde está Danila? Ahí está Justo explicamos Se fueron a algún lado No sé Yo no me olvidé Que hoy no podía ni a Quiero la babita Ah, y ayer estaba mi padre Y yo vi una Y mi hermano Escena de sexo Con mi padre y mi hermano Al lado Bueno, escena de sexo Escena de sexo Es mínima Hacerme la babita Pero bueno La babita es fuerte Vanessa también La babita es muy fuerte Es muy fuerte Yo lo miraba a mi papá Captado de la vida real No de ustedes Si bien de ustedes dos no Pero hay gente Que se hace la babita Hay gente que lo hace Hace la babita Sí, nosotros vimos A un famoso influencer Lo digo cuatro años después No digas igual No voy a decir el nombre No, no digas Pero era un famoso influencer Que en, ¿cómo se llamaba? En su Only Fans Se escupía a sí mismo Se dejaba caer la baba Como una Como una gracia que tenía Como una gracia Como un intento de seducción No, será el fetiche de alguno ¿Se puede comprar? Vos mismo te escupís Y sí, bueno Mucho pelo, mucha baba No llegaba nunca esa baba Bueno, así que nada Tampoco hablas así de mi hermana Claro Muy bien las frases Quizás Más de vez que furia Danila ¿Qué? Ah, ¿qué? Sí No sé, ya la gente Más bebés Porque van a ser bebés Porque están cogiendo Ah, pa Danila y el marido Desde ayer Desde ayer a la medianoche Hola, madre Puede ser que fuiste mamá Y después llenaste El gomón Sí, queridos Ayer fuimos al estreno Ya volverás Ya volverás Ya volverás Pero sí, Vanessa Pero claro Ya meto otra masa Mira Dame otra masa No, esto me lo comí todo yo Vuelvo a agradecer al nombre del postre Por las delicias de hoy Que muy ricas las masas de hoy Se pasó Se han pasado Qué lindo La pasamos ayer Ay, qué lindo Gracias Cuenten Cuenten a dónde fueron a comer después Ay, sí, sí Cacu, te hago la babita Sí, ahora viene Cacu, eh Que llega más tarde Esa toalla de caca Que ustedes dejaron llena de caca Ay, me encanta ¿En qué idioma fue en venezolano? En colombiano ¿En colombiano? No, chicas A mí un chabón me hizo eso de la babita Y nunca más lo volví a ver Me dio un asco asqueroso Asco de mierda No, pero si no te pide permiso No, es violento Es un escupitajo Es un escupitajo Pasa de sensual a escupitajo En dos segundos No, no, no Vi fin de por segunda vez En un vuelo a tu país Malea, Nueva York Por United Están pasando fin de Weekend Y le puse un me gusta Y le puse un me gusta ¿Cómo? Están en muchos Qué genial Qué genial Lo hemos vendido Todo lo que se pudo vender Esa prima la vendimos Por favor Están en los vuelos Están en lo que es Internos Ruta Mar También en Ruta Mar La están pasando Me encantaría El Cóndor Me encantaría Pero no Por favor Empezá a llevar los videos En retiro En VHS No, en DVD En DVD Ah, bueno, bueno Obvio que Danila No se sube a la narrativa Porque se está subiendo En otro lado Ah, que ordinarios Hoy queda liberado Leo Que se junta a sus petantes Y se retira Sí, claro Entró Escuchó y se va Leo No está Danila Adiós Dijo Muy bien Venía Venía de santo ya Bueno, venía acá Es mío Entró el primer actor Fernando Cacurri Que ayer Se robó la película Se robó la película Se robó la película Gracias Ayer volví a Ya la había visto Y volví a ver El error Garrafal Que cometo Salió criticándose Él mismo ¿En dos líneas Tuviste un error? Escucha, escucha A ver cuál Yo no lo sé Chequeate después Volvé a ver No, la línea está correcta Las dos Pero Estoy tapándome la cara La preocupación ¿Qué es esto? Un tarado El tipo aparece en pantalla Y se tapa la cara Salió con una amargura Decide Estuve Pero Cacu Estuviste volví No, además te quiero decir esto Vos estabas En la escena del Zoom La hiciste Durante En Radio Rival En Radio Rival Sí Que no sé Para que van a reajar Por eso había una especie De tensión de mi lado Claro Te estabas tapando la cara Para que no te veas Pero estabas tapando Para que no me reconocieran Y después La otra sensación Sin spoilear Cuando la vimos En el estreno original Yo me reí en una parte Que la gente no se rió Y ayer me pasó lo mismo otra vez Me reí en una mente Ni nadie se ha reído Pero yo solo me río Hay una parte Hay una parte Más avanzada La peli Hay un momento En el cual se acerca Un objeto Esa escena La escena de ese objeto En particular ¿Cuál? Vas avanzada Avanzada bastante La No, no, no Más adelante No, no quiero decir nada Ah, bueno Espoilea Espoilea Entonces Yo me río En todos los momentos Que nadie se río Yo me río fuerte Julio me decía ¿Por qué estás rechando? Porque me causa gracia Taparte ¿Qué sé yo? Y salí contrariado Un poco Por ahí me estoy riendo Un loco Que se ría Que no es un chiste Es re lindo eso Hay chistes para todos El socio Las carcajadas ¿En serio? ¿La había visto? ¿No lo escuchaste vos? No Porque estaba cerca No No la había visto Yo la vi solita Daniela está haciendo lo del pito Sí No, bueno Quiero aclarar esto Que Kaku hizo la escena con esa dificultad Que es entre Como en otro trabajo Sí, sí Se escapaba para ir a filmar la película La verdad es una locura Sí, claro No te has logrado en ese clímax De actuación Por amor al arte Así que Daniela está haciendo bebés con furia Puede ser Llega Kaku Y para mí Empieza el programa Buena Ay, muy bien Claro que sí Claro que sí Bueno, ¿qué otras novedades? Bueno, no El tema cine Y Yo también tengo una participación No sé Nadie me aplaudió Nada, ¿qué tal? Vos saliste semi-contraria también Yo es contraria, Edith Bueno Son dos locos No, yo le dije eso porque estaba realmente Ah, está bien No, yo tampoco estuve bien Kaku Lo que yo digo no se entiende nada No se entiende lo que digo Es Estela, la vecina Vanessa salió gracias a mí Así que un poco es tema de la película también Y el chiqui también está de la película Porque los audios de Vanessa Que es la vecina Estela Que llora con el bebé Todo como adelantándome a mi vida de ahora Sí, pensado Lo grabó el chiqui Así que el chiqui también Sabés que Estuve pensando ¿Qué? Mientras veía la peli ¿Qué pensaba mientras veía la película? Es muy interesante también Director Director Salvo Views Paulita y Esbaraglia Que son profesionales Sí Lucero y yo ¿Qué? Estamos muy bien Pero muchas veces no se nos entiende cuando hablamos Porque no somos actores de raza ¿Vos decís? Lucero es payaso de raza Payaso de raza Es payaso de raza con todos los diplomas Sí Pero hay muchas veces que Bueno, yo estoy... ¿Vos decís? Sí Que no modulamos bien Yo soy actriz de raza y tampoco se me entiende un joraca No, cuando tenés que actuar sí Yo los escuché bien a los dos, a los cuatro en todo caso Es como los tartamudos que cuando cantan Sí No tartamudean Vos cuando actúan Vos cuando actuás no haces Vanesita Strauch Ah, ¿no? No Hola, Caku ¿Qué tal? Unas ganas que me des un beso Bueno Así las nada No es el momento No es el momento La película ahora Un beso, qué romántico ¿Hacía cuánto no la veías? No, hace un montón, hace un montón No me acuerdo Y te... Pero me la acuerdo mucho Me la edité mucho ¿No te autosorprendiste? No, no Que tipo, ah, eso Pero te reíste No, no, me lo sé Y traumas, traumas del pasado aparecieron de nuevo Puta, eso Sí Como yo, que me contraríe de nuevo Hay un error en la película ¿En serio? De... De... Pero es un error de... De que la filmamos Último momento En cinco días La gente... No le importa nada esto Que estamos charlando acá entre nosotros ¿Se importa? Sí, sí, sí ¿Por qué? En cinco días la gente quiere saber... Este... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no va a importar si ayer estaba la sala llena De toda gente que la había visto varias veces? Así que importa, no importa Pandemia Hay un error de guión Pero es un error de guión Porque se hizo desde cinco días a las apuradas Y porque en muchas situaciones Las... Las... Las terminábamos de armar en el momento En muchas situaciones no Muchas diálogos, textos Che, esto quedó largo No lo hagamos así Vamos a cortarlo un poco Porque como que cuando... Una cosa es cuando escribís Y otra cosa es cuando Estás en el momento Que te das cuenta que No, che, es re largo Esto es al pedo Sí Las cosas cambian Entonces hay un momento En que yo digo que soy hija única En una escena En la escena de... Del juego de carrera de mente Sí Que digo, no, yo también soy hija única Y no soy competitiva Y no soy competitiva Y en la escena del cuarto Al otro día después de coger El lucero me dice Y... Le tuvimos que regalar el perro a tu hermano Porque no los acabas a pasear nunca Ah Error Se cagó la película Se cagó la película Se cagó la película Y cada vez que... Se cagó la película No dan ganas de verla No dan ganas de ver No dan ganas de verla Devuélvame la guita Porque... Cada vez que veo eso Hago... Ay, la puta La broca Y ahí me di cuenta vos Pero vos tenés que... Nadie se da cuenta Vos tenés que pensar Que tu personaje En el momento que dice Yo soy hija única Y no soy competitiva Está chamuyando Claro Está toreando ahí Sí, está toreando Está levantando la puesta Nada más Puede ser No, una vez la pasamos A la película en el Conex Y yo pregunté A ver quién se dio cuenta De un error Y una chica se había dado cuenta Ah Muy bien Sí, sí, sí Y creo que le regalamos Un algo Un trago Que hacía frío Hacía frío, ¿no? Y se llenó Me acuerdo Que es que amor Que amor Que amor Que alegría Bueno ¿Para cuándo la 2 Definde? Eso ¿Qué están escribiendo? ¿Fin de 2 están escribiendo? No estamos escribiendo Fin de 2 Pero Por problemas legales ¿Por qué? Sorpresas que ya Se enteraron Pero Estamos escribiendo Una película que Somos pareja de nuevo Bueno, lo vimos Pero bueno Es como Fin de Fin de 2 Es otra historia Pero somos pareja de nuevo Es buena dupla Para ser pareja Sí Estamos bien Que acuteamos Por favor No es momento Por favor No, bueno No es momento Qué terrible que te vengan A decir Te quiero dar un beso No es momento No, no estoy en otra Hace así Y más cae en rendida A mí me dijo una chica En el secundario Me dijo No, estoy en otra Cuando le fui a confesar Mi amor Dijo Yo estoy en otra Como No Estoy en otra Es horrible Prefería que me digan No me gustás Tómatela Ya estoy en otra Porque habían tenido algo Si te dice No No Era un estoy en otra Tipo No me interesás En la más mínimo Estoy en otra Estoy en otra En otra persona No en vos Así que fuera ¿Y qué hiciste? Yo me fui cabizbajo En la estación de tren Yo ya tenía 16 Pasa que te pasa eso Y después ya sos imbatible Porque la verdad que Te forja Te forja mucho Que alguien te Y acá está Te dé la cara De lo largo Te embecleo un poco Y ya está Pero después ya pasó Pero ahora me acabo de acordar De estoy en otra Que fue como Para la respuesta Me desconcertó Bueno, adelante ¿Querés mandar un beso Desde tu hermosa actualidad Desde tu hermoso presente Con tu beba Y tu esposa bellísima No recuerdo el nombre Pero le mando un beso ¿Cómo no recuerdo el nombre? No, ahora no lo recuerdo Pasaron 30 años Es una cosa psicológica Malena Sí, sí Un bloqueo psicológico Para sobrevivir Yo sí tengo conocimiento Hola, bebé furioso Estoy muy contenta Que haya vuelto Male Gracias Gracias, querida Estás contenta vos, Male Tu primer semana hoy Bravo La verdad Es verdad La recordás para siempre Ay, Dios mío La recordás para siempre La primera semana Que no estuve con Rafita En la casa Hoy le saqué una foto A la primera lágrima De Rafita Ah, recién La primera lágrima Qué bien Lloran y gritan Pero no con lágrimas Al principio Hacen Así Pero sin lágrimas ¿Cómo va? Será Sí, da miedo Terror La cara que está poniendo Valencia Pichón Se le pone la cara muy chica Y todo es boca Y colorado Y colorado Que parece que va a explotar Y la falta de dentadura Lo hace más raro También hay ¿Quién está su mensaje llorando? Hay otra que hace Que es que Que primero se ríe Decís Ay, qué lindo El bebé se ríe Ay, se ríe Se ríe Te emociona Se para el mundo Y después hace una risa Que es con los ojos bien abiertos Que decís Ay, ¿qué te pasa? Qué miedo Pará Hace como ¿Qué? 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 Una alegría Sí, como que le pegó algo Sí ¿Y qué le pasaba? Que estaba tan Que lloró Cacu Se le desarrolló el lagrimal Y salió una lagrimita Y yo dice ¿Qué? Cacu ¿Ves esto y en otra vez? Que le gustaban los chicos más grandes Sí Si tenía necesidades Estaba con alguien Ah, puede ser Qué buena esta psicóloga En el medio de la montaña Del pasado Psicóloga del pasado Que te manda un mensaje Desde el viento Todo eso polémiquísimo De los 90 lo hice Así que no ¿Qué cosa? Y 15 me gustaban los de 20 Todo un desastre No, pero 15, 20 No es lo mismo 14 con 40 No, no Pero igual no accedía No pasaba nada Por suerte No pasó nada Pero te quiero decir Que me gustaban los más grandes Te gustaban los más grandes Un momento, por favor A las chicas nos gustaban Los más grandes A mí siempre me gustaban los más grandes Y sí Es una cosa Alfajor y Coca-Cola conmigo No Bueno, yo iba con esa oferta Vos eras un aliento Alfajor y Coca-Cola No, yo estaba en No, es muy distinto ahora Si querés hacer No, no, no No, no No, querés hacer El psicoteatro Sí Que yo hago de la chica Y lo revivís Y después ya de eso pasás Quizás se llamaba María Sol Pero no estoy seguro A ver Haceme sonido de No, de De colegio De tren Porque están en una estación de tren Ah, de tren De calle Yo soy María Sol Hola, María Sol Ay ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando De cuarto Cuarto primera De cuarto Hola, Cifra Sí ¿Qué tal? No, quería decirte que me gustás Me gustás mucho Ah ¿Te voy a decir algo? Sí Me recontra mil gustavos también Vení Dame un beso Vení, vení acá No Vení acá Vení acá Acá En la estación Sí, sí, besame Pero Vení acá Dejame agarrarte Vení acá Yo pensé que por ahí Volvíamos a juntarnos Charlar Pero mira estas dos gomas Dale, dale Fernando, vení Si me gustaste Nos gustamos Dale Podría haber sido así de traumático Claro Podría haber sido mucho peor Claro Y ahora te sentís bien Ya te sacás de una mochila Es como que Ella se podría haber bajado la bombacha ahí Claro Podría haber sido peor de lo que fue Y podría haber sido terrible, Cacu Podría haber sido terrible Así que Quédate tranquilo Quédate tranquilo Vamos a leer las noticias después Al momento de noticias Pero quiero que me manden sus traumas de amor De este estilo Que me dijo tal cosa Que uno se lo acuerda hasta Sí Me dijo Tirame un me dijo Ya venimos Furia Bebé Furia bebé La sonrisa de un chongo Con el pucho en la oreja Desprezándose como un león Desde el control Dieguito nos da el aire Para el reflujo de noticias Noticias que ya escuchaste todo el día Leídas como el orto Por tu querida furia bebé Quiero arrancar Hablando de Paula Que excelente actriz Que vimos ayer en Finde Un saludo muy grande a Paula Le mandamos un saludo grande a las reinas Ay por favor Que linda obra de teatro Vayan a ver las reinas Que se van a matar de risa Van a estar en el Astros Ah claro El 9 y 16 de septiembre en el Astros Como han crecido Como han crecido Así que les recomendamos muchísimo Por supuesto que vayan a ver a las reinas en el Astros Sí vayan Lu Masiel y Pau Greenspan Que la obra la escriben ellas Y creo que ellas también son sus propias directoras Porque son directoras No sé De las obras actrices todo Todo Están en Y recordadas también por Chalet Claro El primer capítulo 1 de Chalet Las chicas Claro Y la cola de Lucas Y la cola de Lucas en ese capítulo también Estuvieron mucho tiempo en el Morán Con las reinas Van y bien También van al Morán Vienen Hacen todo No vayan a verlas Porque de verdad La comedia es una cosa muy diferente Muy diferente Muy difícil Que vos vas a ver una obra de reír Respeten Porque de verdad No se ríe nadie Entonces Esta te reís Yo doy sello De calidad asegurada Risa asegurada Mira que tu sello Clave querida Yo no digo por decir Buenísimo Eso quería contarles También me río con un gatito Pero No, no De verdad De verdad Fuera de las jodas Noticias por favor Esta es seria Tres colegios porteños Amanecieron con pintadas negacionistas Y frases de apoyo a mi ley Los centros estudiantes De los colegios porteños El Pellegrini El Manuel Grano Y María Claudia Falcone Amanecieron hoy Vandalizados con pintadas negacionistas Que decían No fueron 30.000 asesinos terroristas Algunas de las expresiones Y además figuraban dos escritos Decían mi ley 2023 Y BLLC Viva la libertad carajos Y la que utiliza Y popularizó El precandidato liberal El precandidato liberal BBLLC Que complicada Eso es lo que hacen De marketing Malena Strauchler Presidenta del centro estudiante Del Pellegrini Dijo Amanecimos Con la bronca flor de piel Las placas De a los desaparecidos Del Pelle Aparecieron grafiteadas No solo va en contra De todos nuestros gritos De memoria Sino que además Atenta contra el nunca más Por supuesto Una cagada Acuérdense el domingo Acuérdense las elecciones De lo que se nos viene Que están dando muchas señales No es que estamos inventando nada Prendes la tele Y te das cuenta Quién Qué piensa Qué piensa Quién es quién Y qué es lo que está pasando Una influencer vegana Murió por inanición Y agotamiento Solo comía vegetales crudos Y no bebía agua Chiques Dale Estuve siguiendo este caso Porque me embola que pongan Porque no es por ser vegana Que le pasó Claro Por anorexica Se murió de anorexia Claro O sea simple Una cosa es ser vegana Otra cosa es ser anorexica Entonces Leíste sobre esto Estuve siguiendo el caso También hubo otro caso De un influencer Que Una joven De 14 años Rapera Pero así Como freak De la internet Que le hackearon El Instagram Y Y pusieron Como una anuncia De que había muerto Y estuvo como muerta Un día entero Y al otro día Me hackearon la cuenta Estoy viva Que para mí Fue una cosa promocional Tipo Perales Digamos todo Pero Perales no lo hizo Perales le vino bien El sacudón De toda la life Y la Bueno Y la chica esta Que claramente era Anorexica Tenía un problema Muy obvio Muy notorio La anorexia Y todos los portales Ponían Se murió por vegana Comía frutas Nada más Y se murió Y no es tan así Bueno esta rusa también Se llama Sana Samsonova Llevaba 10 años Siguiendo una dieta Crudívora A base de frutas Brote de semillas De girasol Batidos de frutas Y zumos En algunos periodos Respetaba el ayuno seco El que En el que no comía Ni bebía nada Durante días Llevaba 6 días Sin tomar agua Que raro Ese tipo de dietas O sea que está bien Aclaro todo Una influencer Murió por inanición Era vegana Creo que es Un detalle La anorexia Puede llegar a ese límite Que no beber Ah sí Que el agua engorda también Sí Muy bravo Bueno Eso Así que por favor Así que por favor Atención Telefe convocó A una famosa actriz Para un inesperado proyecto Uy Abrir en Telefe Gracias querido Nadie sabía Dice el título Entre comillas Ya cada vez Más raro Cada vez más críptico Los mensajes Cada vez más raro Mucha sorpresa ¿no? Sí Además Nadie sabía No es nada Nadie sabía No es el título No es el predicado Y no se entiende nada Yo directamente Nadie sabía Hola ponen Nadie se creía la noticia La nueva figura de Telefe Viene de un duro momento Ya que perdió su último trabajo De forma repentina Cacutea Por favor Se llama Se trata de Dalma Maradona Que hace algunas semanas Subió un duro descargo De Instagram Luego de ser desvinculada De la metro Sí Un día para el otro Páfate ¿Qué pasó? Y no pudo No andaba la llave Quiso llegar al programa Y no pasó Por eso empezó Con lo de los chupetes Que contamos ayer Ah, qué mal Que estuve Claro La primicia fue De Fuera de Joda Que el ciclo de streaming De la compañía Que conducen Los ex participantes De Gran Hermano Mira, Julieta Pollo Nacho Castañares Lucía Bueno Una gente que tiene Fuera de Joda Este streaming La hija del 10 Estuvo invitada Del ciclo Y sorprendió a todos A contar que tendrá Su propio programa En la plataforma En Fuera de Joda Ah, tienen programas De streaming De streaming Ah, va a tener Un programa de streaming Ok Nadie sabía nada Todavía lo estábamos Preparando Tenía ganas Terminé la radio Y estoy con mis dos hijas Maternando Me encanta Por supuesto Pero me encanta Tener un proyecto Elaborado Y poner acá Con el streaming Es algo que nunca hice Sostuvo Dalma Sí, a todos nos encanta Tener un proyecto En la vida Sí, sí Esto compartimos Trabajo, proyectos Trabajo, proyectos Cosas para hacer Cositas para hacer Pasa de nadie sabía Nadie sabía Que le pongan Nadie sabía Bueno, es un buen título La futura conductora Reconoció La futura conductora Ya La descripción Chicos, ponme a mí Futura licenciada En letras Porque la verdad En algún momento Me voy a recibir La futura conductora Reconoció que Si bien el formato Aún se encuentra En pleno proceso de armado Bueno, esto es Ven y vemos Se llama el programa Vanessa y Malena Un día antes de estrenar Está en proceso de armado Existe una idea Diagramada No sería Qué diagramada Qué raro Muy lejano Por eso nadie sabía Nadie sabe directamente Nadie sabe Sí Me gusta entrevistar personajes O personas que me interesan Ay, a mí nada Nada me interesa Entrevistar Que es lo que más está de moda ahora El otro día me di cuenta No me gusta hacer nada Punto De lo que está vendiendo Ahora en este momento Punto Punto Entrevistas Por ejemplo Streamings No Y sabes que Me di cuenta también Que es la artista Que más vende en el mundo ¿Quién? Taylor Swift Sí No entiendo Nada Entonces digo No hay manera De que a mí me vaya Demasiado bien Si el parámetro Si el parámetro es Te estás metiendo Con unas teloritas No Ojo que no Se abre esa puerta Que no se ve esa puerta No pero A Swifties No digo que sea No estoy diciendo Que sea mal artista Para nada Claro Estoy diciendo Mi falta de comprensión Y lo problemático Que es eso Para mi vida Porque yo estoy teniendo Algo me está Fallando Hay un termómetro Que me está fallando Póximo show Largamos con una De telor Y sí Y bailamos Hacemos palma Y bueno Hay un termómetro Que no están dando En mi vida Hay que subirse Manena Mirá lo que nos cuenta Dalma Tuve tres reuniones Bueno chicos Muy poco todo Estoy re contenta Sé que va a arrancar En algún momento Pero todavía no tenemos nada Era venir a verlos a ustedes Y ver que puedo agarrar de acá Bueno Muy expuesto todo No me gusta Chicos más noticias Sí porque No tenemos nada No sabemos que carajo Vamos a hacer Tuve tres reuniones Nadie sabía nada Tuve tres reuniones No digas ¿Para qué? ¿Para qué se exponen así? Uno las quiere cuidar Alejandro Fantino Vuelve a la televisión En un canal de aire Firmo También entrecomillado Cuántas movidas que hay Otras reuniones A ver Regresa a la pantalla Con programa propio En el 9 Producido por Leandro Cagamani Para Red Cube La empresa a la que el periodista Le confió su comercialización en TV Volverá el próximo mes de septiembre Para animar un espacio propio Los sábados 21 a 23 ¿Tiene filosofía? En un programa con su impronta Así hace que sí Parece que es filosofía Con entrevistas Y dedicado a los temas Que hoy le interesan ¿Por qué? Que hoy le interesan Hay que dejar de hacer entrevistas Por dos años chicos Por favor Me gustó la idea Me gustó la productora Y ahora soy como un jugador de fútbol Cuando me llaman para firmar Firmo Indicó el conductor Fantino Alentaron que el próximo viernes Lubricaría el contrato Rubricaría No lubricaría No ves que le ponen lubricante El papel A medio que el contrato Siempre esas confusiones con Fantino Déjenlo en paz Claro Si quiere lubricar Que lubrique No tiene Déjenlo en paz Rubricar Pero bueno Bueno, bienvenido a Canal 9 Después de Canal 2 Aprovechó que estaba internado Para robar instrumental De un hospital de La Plata Un paciente que se encontraba Internado en el hospital General de Agudo General San Martín La Plata Fue detenido en las últimas horas Acusado de ser robado instrumental De ese nosocomio Muy buena palabra En la avenida 1 Entre 70 y 2007 De la capital provincial Decidieron acudir Los efectivos policiales Tras recibir la denuncia A través de un llamado Al 947-2278-272 Al ser aprehendido La policía Le incautó Mirá lo que te se robó Una tijera color naranja A veces vuelven las noticias Noticias de Puebla Un ataque hermoso Una tijera Marca N1 Nudo Una amoladora Marca Sacol Pro Esto es real Y 5 llaves medidas Cuyas medidas son 9, 10, 11 y 13 Son cosas caras Todo sacado del área Del área de traumatología Claro La tijera color naranja Eso es Déjensela pasar Déjensela pasar Quedate la tijera Se roban todo No, no Se roban todo Porque esto es lo que yo quiero decir No son los políticos Que se roban todo No son los políticos Es el argentino La idiosincrasia Es la argentina Hagámonos cargo también Porque entendés Porque si no es los políticos Los políticos Los políticos no Nosotros Porque Escuchame una cosa Digamos la verdad ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Una tijera naranja Te tenés que robar Una tijera naranja Pero está ahí Es de vicio Es de vicio No hay necesidad Hay gente que se lleva a casas De barbijo Cuando va al hospital Para joder Pero si yo te digo Se roban Ya lo digo Todos los días Pero es que no lo puedo creer Las cucharas Del almendrado De rondinela La rondinela Está lleno de hipsters Hijos de puta Son los hipsters Hijo de puta Que se roban Las cucharas de rondinela Las cuadraditas Las cuadraditas De rondinela ¿Entendés? Entonces No me vengan después Con que los políticos roban Yo no quiero ir a tu casa Y que estén todas Y que esté Ni una cuchara de rondinela Qué buen regalo ese Me regalenme cucharas No de rondinela No robadas Te han llegado De regalo Un montón de dulces Riquísimos Recién Pero no dejó su nombre La persona Que nos trajo acá Una vieja come masa Que también las produce En la caja está el nombre A ver Unos té riquísimos En la tapa Acá está ¿Quién es? Arroba Lules Desayunos Lule Gracias Lule Dice Le puso un acento en la E Lule Esperaba que se recuperara Y volviera en sí Yo estaba ahí en la habitación Y vi la caja de guantes Y digo Yo me podría llevar esto ¿Para qué? ¿Para qué me voy a llevar guantes? Después te cuento No lo llevé igual Pero era la sensación De por ahí me vienen bien Pero para que era Una Igual pará Es distinto Estabas en una clínica privada No Ah Estabas en un hospital No te digo No tiene ningún sentido No porque vos Por lo último La privada pagás ¿Entendés lo que te digo? No es de todos No es de todos No es de todos No hay necesidad Hay gente que se compra Un vaso chiquito Y se lleva 10 cucharas Para joder O 50 mil servilletas Para joder también ¿Cómo? ¿De dónde? En la heladería Yo he visto Que se come un vaso chiquito Y 5 cucharas 10 kilos de servilletas Sí, eso lo hago Sí, la desesperación De lo gratis Sí, sí, sí La desesperación De lo gratis Cuidado vos Vanessa Porque tenés un problema También en el free shop Lo que pasa es que El free shop Se puede Porque es como ¿Por qué se puede robar El free shop? Contame, no me lo sé Porque es una pelea Contra el capitalismo Y con las imposiciones Hegemónicas De la belleza Contrales de Yves Saint Laurent Sí, perfecto ¿Ya está? Sí, es eso Es eso Esta noticia Paola Krum Se separó de Iván Epeche Tras 4 años de amor Bueno, listo chicos Yo no voy a estar acá La señora Paola Krum Se separó Le mandamos un saludo Muy grande Nunca te va a dejar solo Nunca te va a dejar solo Te queremos mucho Paola Krum Bueno, regio Regio Que pronto consiga Katy Perry Orlando Bloom Estos que son Que no los conoce nadie En persona Ahí ya le podés Le podés hacer mierda A ver qué hace Que no los vamos a cruzar Nunca, claro Ahí está Katy Perry ¿Qué le pasa? Que 2010 que es Katy Perry ¿No? Sí Por ahí 2009 Bueno, se casó con Orlando Bloom Y tiene Irán a un insólito juicio Contra un multimillonario Elon Musk Katy Perry Y su marido Estruido Estruido Pagaron casi 15 millones de dólares Por la mansión donde viven El ex dueño de la propiedad Que es una propiedad de 3,6 hectáreas Los va a enfrentar en tribunales Esto es horrible Le sacó la música Porque Katy Perry La está pasando mal El problema comenzó en julio de 2020 Cuando Wessot ¿Qué? Doble T Doble B Millonario De 85 años Había firmado El boleto de compra-venta De su propiedad En Santa Bárbara, California Aunque el proceso Se hizo con todas las de la ley El hombre alega Que todo el proceso de venta Se dio Mientras que carecía De la capacidad mental Él Él Porque acaba de salir del hospital Por una cirugía de espalda No, no empiecen No empiecen No empiecen con las pavadas No, la vendió barata Y ahora No, yo no estaba en mis cabales No, llegó a la casa Y le dijo a la nieta Le vendí la casa Buenísimo ¿A quién? Katu Pupi Katinretti A esta Viejo pelotudo Katy Perry Se la podés haber vendido En 100 mil millones más Sí, Orlando Bloom Los dos tienen Y Orlando Bloom La nieta ¿Qué? Sos un viejo pelotudo Y ahora Se hace el que no Estaba en mis cabales Ahora me dolió la espalda Claro Por favor El argumento Es que había tomado Muchos analgésicos Y no estaba ¿Cuántos analgésicos Tenés que tomar? Me tomé tres ibuprofeno No estaba en mí Para ponerle un cero menos Por más que Sí Que no estaba consciente De lo que estaba haciendo Por más que de hecho Había puesto la casa A la venta de él mismo Con una importante inmobiliaria Y la inmobiliaria No ¿Cuánto estuvo Con los analgésicos boleados? Pero claro No, no Llegó a la casa Y cuando dijo A quién se las vendió Los opiáceos Que tomaba Varias veces al día Hicieron que fuera Mentalmente inestable Pero los taparon Que no lo lleven Al señor Que no lo lleven Entonces a firmar Y parece Como fin de semana Con Bernie Wescott Wescott Se había arrepentido De a los pocos días ¡Ah! Eso es Cuando él ve las fotos En las revistas de la gente Y acusó al matrimonio De Katy Perry Y de Orlando Bloom De haberlo amenazado A través de sus abogados Está aburrido también Está aburrido El viejo Ahora quiere figurar Sí, sí, sí El nuevo video Estoy con Katy Perry En esta Yo también Sí, yo también A Wescott no le creo nada No le creo nada a Wescott ¿Quién lo conoce? Por favor ¿Quién lo conoce? Sí Algo más interesante ¿Algo más interesante tenemos? Sí Acá le conoces a todos A ver Mika Bicicón te reveló ¿Qué rol tendrá En el cumple de 15 De la hija de Nicole Neumann? Ninguno tiene que tener Tiene que quedar tranquilita En un costado Con una ropita Que no llame demasiado la atención Comiéndose una torta Y listo ¿Se acuerdan? Nada más Le da un besito Le das un regalo ¿Qué rol tiene que cumplir? El notero de intrusos La paró en la calle No dice quién Y le preguntó Sobre las especulaciones De los 15 de Indiana De manera estoica Y algo misteriosa Mika dijo No te puedo contar Absolutamente nada Se lo tenés que preguntar A quien corresponda Yo estoy para lo que se necesite Sea la organización O lo que sea Generalmente me gusta Armar todas esas cosas Y una gran mayoría De los cumpleaños Los he organizado Ahí hay una guerra De madrastra madre Pero no hay ningún rol La chiquita del medio No hay nadie que esté bien No reveló nada Nadie que esté bien No hay nadie que esté bien No, nadie está bien Entonces yo Sigo llamativamente Sorprendida Creo que Está mal conjugado esto Pero no importa Nadie ha hecho La relación No sé si llega a decirlo Aquí al aire Nadie ha hecho la relación Porque quizás no lo recuerdan Soy la única vieja De los medios Pero Nicole Newman Se llevaba muy mal Con su mamá Y ahora Sí Y ahora Y ahora ella con su hija Claro Como una historia Que se repite lamentablemente De familia Creo que sigue peleada Con su madre Claro Todo mal Sí De la época Muy de los 90 De las lolitas Tapa de noticias Todo eso Que le decían así Así que Me dio mucha tristeza por eso Porque dijo Repitió la historia Se sumó una tercera Ahora Porque Era una pelea Entre ellas dos Sí Y ahora está poniendo También un poquito Para mí pincho Un poquito ahí Esta señorita Pichiconta Sí Porque qué tanto Tiene que estar diciendo Igual hemos visto Un montón de fiestas De 15 Donde la novia Del padre Robaba protagonismo La niña Lori No sé si recuerdan Que me acuerdo Que se había puesto Un corsé Y un vestido Tipo Esto es una Tipo Tenemos que hablar Sí Y no era la ocasión Sí Esa es una militancia nuestra Muy importante Sí Dale Que a los 15 De las chicas Bajo perfil Bajo perfil Tapaditas Tranquilitas Comiendo una tortita Sí Tranquis 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 ¿Hay algo más no? Bueno sí Zaira Nara A ver, me interesa El título Zaira Nara me interesa Zaira Nara Habló Estás linda esta parejita Mirá A ver Habló de cómo Su vínculo con el Pocho de la B Ah, este es tu tema Estás medio siguiéndolo Este tema El Pocho de la B Sí siempre será el tema Yo gusté mucho Ah, ese es uno que patié Ah, lo patiaste, ¿no? Sí, lo patié En un momento Cuando a mí No quiero hacerme la pionera Pero la verdad Que cuando a mí me gustaba El Pocho de la B No le gustaba a nadie Y cuando a nosotros Nos gustaba Después no le gustaba a nadie ¿Te acordás? Sí Nadie le gustaba Ahora yo también lo patié de poner Sí, cuando se cuelga No, yo hace un montón Cuando se cuelga Mucha ya Me deja de gustar Es que pesa el cuello Ya si somos muchas Tres de agarrar Ya, ya, chicos Todo aclarado Acá, ¿eh? Che A principios de agosto La esposa Estacionó el auto En un estadio Que había un recital Lo dejó en cualquier lado Y vinieron las autoridades Y dijo No, por favor Usted no puede Dejar el auto acá En cualquier lugar Si buple Je suis Madame la Bessie Y le estiró las llaves Y salió caminando Ah, por eso le quedó Madame la Bessie Está muy bien Puta del Este No, Miami No, Miami Se fueron Se van todos ahí Porque están los jugadores De fútbol Y hago así con la manito Perdón Zaira Nara se fue De vacaciones a Ibiza A buscar A buscar No me agarró las pijas De nada Qué mal que hago todo Qué mal que hicimos todo Había que entrenar igual No, sí Bueno, capaz que no Sí, sí Había que entrenar Si calientas la pava Hay que tomar Hacer el mal Había que entrenar mucho Bordear la anorexia Con ir solo lo alcanzabas Porque eres tipo Que pisas el aeropuerto Claro Y los príncipes Se ponían De rodillas Y caminabas Sobre las rodillas De los galares No Había que entrenar Sí Unas tetas Por ahí hacerse Sí, sí, sí Bueno, parece que No pasó nada La modelo cerró No, no, no No pasó nada Estoy en un momento En el que me está costando Abrirme A conocer gente Ah Así que no No será la próxima Madame la Bessie No será la próxima Madame la Bessie Zaira Zaira la Bessie Era lindísimo Zaira la Bessie Sí, la verdad que sí La verdad que sí Como cuando creías Que esta vida No podía darte más Y de repente Un nuevo postre Deleita tu paladar Deleita tu paladar Atención, ¿esta música qué es? Contame todo. Una cortina. Qué vieja acá. Parezco a mi marido que a veces estoy viendo TikTok y salen todos los temas de moda, ¿viste? Y Mariso, ¿eso qué es? Qué bien, para informar. Eso qué es, claro. Yo no sé, uno de TikTok. Y así estamos todo el día. ¿Eso qué es? No sé, algo de TikTok. Arranca la semana de la Comunidad Mundial Organizada. Si nos escuchás desde el exterior... Sí, por favor. Hemos sido retados por la dirección de la radio. Sí. Hemos sido castigados. Nos bajaron el sueldo a todos. Porque la oyentada de nuestro horario no se asocia. Claro. Quiero aclarar que tenemos menos energía que los nuevitos. Nosotros acá somos socios fundadores. Ocho años estoy acá al aire. No estoy hace tres ni hace cuatro ni hace cinco. Pero queremos reivindicar... ¿Cuántos años? ¿Siete? Siete, vieja. Este es el séptimo. Este es el séptimo. Sí, sí. Pero queremos reivindicar el lugar de furia bebé. Así que se ponen las pilas y me asocian a la tía, al perro. Viven en otro país, la gente no sabe nuestro idioma. Más fácil de robar las tarjetas, más fácil de robar los documentos. ¿Qué dijimos de robar como argentinos? Pero el exterior vale. Y para una causa noble, sí. Si nos escuchás desde el exterior, llámanos. Hoy hablábamos con vos al aire, ¿eh? Sí, sí, sí. Hoy voy a hablar al aire. ¿Ah, sí? Hoy voy a hacer lo que más odio en la vida. Entrevistas. Entrevistas. Asociándote esta semana a la comunidad Futurock vía PayPal, te enviamos a tu casa en cualquier ciudad del mundo, puerta a puerta, una caja de regalo de ediciones Futurock, con nuestros libros, tu credencial de socie y otras sorpresas. Un montón. Las sorpresas pueden ser Bayo Hazard, bueno. Algo, alguna mechón de pelo de Vanessa. Puede ser, ¿eh? O de otro lado. Unas uñas de cacú, pues se cortan las uñas. Un cachorro, un cachorro bebé lindo que te llegue. Si lo mandamos de acá, llega mal. Claro. Caja agujereada. Aguanta, aguanta. Una masa del nombre del postre. Un sanguchito. La caja te va a llegar todos los años, perdón, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Una vez por año, todos los años. Como en Navidad. Como en Navidachi. Oh, Navidachi, Futurock. Vivas donde vivas, en cualquier parte del planeta. Entra a futurrock.fm barra comunidad y ensuciate. Así que armamos lo que se llama Legión Extranjera. Sí, sí. 1140-66-0000. No vivo acá en un pueblo ni la credencial me mandaron. No, bueno. No, bueno, 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 no. Igual no envían las credenciales, no. Solo a los extranjeros. ¿Qué sabes, chiqui? No se manda cosas al extranjero. ¿Y la caja esta? O sea, esto sí, esto es especial. Ah, este es el momento. Es de ahora. Es de ahora. Tienes que aprovechar. Si sos de afuera y no tenés tu credencial, aumentá de última. Si sos socio, podés aumentar y te manda a la caja igual. El chiqui escuchó esto seis veces ya en el día. Se lo sabe de memoria. O sea que, si ya sos socio, igual podés recibir la caja si aumentás. Si aumentás tu suscripción. Ah, qué bien. Todo vía Paypal. O sea, lo que estamos remarcando acá es las divisas. Sí, son divisas lo que queremos. ¿Y cómo se hace? Si te venía a hacer el programa, vos dame el favor. Se entra en la página y ahí está la opción Paypal. Sí, tenés una opción. De hecho, está como más destacado porque es la semana esta. Es esta semana. Ah, futurrock.com. Sí, sí, sí. Y bueno, si te asociás ahora, elegís dos libros, a lección, lo que vos quieras. Sí, vieja. Y esto se repite una vez por año. O sea, el año que viene, tipo, a estas fechas, te van a decir, bueno, elegís otros dos libros los que vos quieras. Ah. Sola la gente que se asocia durante esta semana. Es muy fácil de entender. Yo no lo quiero explicar de vuelta. No, no, es facilísimo. Porque no quiero subestimar a la gente. Y otra que pasó es que si sos, no sé, programador o ganás en dólares y vivís acá en Almagro y querés, podés asociarte igual, te van a llegar igual los libros. Pero bueno, nada, lo que importa es que pagues en Paypal, digamos. Claro, acá lo que importa es Paypal. Claro. Qué lindo el Paypal, porque es una cosa noble, Paypal. Es facilísimo, además. Vamos a ver, hay gente, no te digo solo que hay en España, hay en países lejísimos. Hay mucha gente, yo veo en TikTok en otros países, revolviendo las basuras. Ajá. Como modo de subsistencia, porque en el primer mundo hay un exceso y la gente tira cosas muy buenas a la basura. Unos muebles que ni te digo, te digo todo lo que es comida. Sí, nada que ver, pero quiero preguntarle, Male, cómo se lleva el bebé con el perro increíble de ese corbata. No, se lleva muy bien, el bebé es una batata que sonríe en este momento, no, no hay mucha interacción. Yo vivo a dos cuadras y media de la red y nunca me llegó la credencial. Bueno, andé, venía a buscarla, salgan de la casa también ustedes. Deciros tu nombre y te la damos nosotras, bebas. No prometas. Escucha, quiero que me llamen del extranjero y la gente que revuelve la basura en el extranjero, la que quiera, toda la gente que quiera, quiero hablar, quiero hablar, quiero charlar. Ah, que llamen ahora. Que llamen ahora. Ah, perfecto. Y que se asocien ya ahora a mí. Pasa que no van a llamar, pero si se llaman tienen que asociarse, porque si no quedan multilinguos. No, pueden subir de categoría de cosas, no hace falta que, porque yo creo que la gente que no se escucha es socia, entonces dice, no, ya soy socia, no me voy a llamar. Llama igual y te convencemos de por ahí alguna vez. Tú conoces el tema, no es solo la religión extranjera, es la gente que viene de otro país aunque no escucha el programa, ¿entendés lo que vamos a ir? Tienen que ir y asociar al jefe. Sí, sí, a robarle las tarjetas. Es más fácil eso. No, claro, basta ya. Basta ya. Basta ya de pavadas, por favor. Basta ya, basta ya. ¿En la caja va foto del enano en Tetash? Sí. ¿En una de las cajas va a ir la foto de... Tipo Willy Wonka, que no sabés cuál toque. Claro. Ah, como el billete dorado. Claro, no se sabe cómo me toque. Hola viejas, yo quiero decir que vivo a 150 quilos. ¿Y? ¿Y? No, la gente se queja de que no le llega la tarjeta. Y sí me llegó mi tarjeta. Ah, bueno, chico. Si no era el rincón de la queja y no. Claro, claro. El tiro por la culata. La verdad. Estás ahora en el extranjero son como las 12 de la noche, no hinchen los huevos. Es un buen horario para asociarse también. No, mucha gente escucha en vivo. Mucha gente escucha en vivo. No sé si es lo que quiero que Malena Pichot me llame o... Quiero que, por favor, Julia. ¿Qué? ¿Julia qué? Termina en coma. ¿Qué? ¿Te dio miedo, chico? ¿El audio lo bajaste? Yo flasheé que viviendo en Carlos Paz también me llegaba a la caja y me asocié. Gracias, vieja. Pero con Paypal. Bueno, chicos, están haciendo cagadas. No, pero no. Pero igual, muy bien. Muy bien, muy bien. Así que supongo que sí. Está bien, muy bien. Pues también, si la que le da la gana que viva acá y se quiere asociar al Paypal, que se asocié. También, ya estoy en Paypal, se llama. ¿Cómo? Ya estoy en Paypal. Me encanta. Olis, yo de Copenhague estoy para hablar un rato. Dale. Así que estoy ansiosa esperando mis libros. Copenhague. Y acá, si bien no revuelvo la basura, sí, acá hay una filosofía de reciclar las cosas. Entonces se regala mucho los muebles. Claro, me reinteresa. La última vez que viajé a los Estados Unidos de Norteamérica a Nueva York, habían dejado, ya lo conté al aire, pero lo vuelvo a contar. No acuerdo. Habían tirado a la puerta de un edificio unos muebles bárbaros y unas alfombras tipo persas. Sí, divinas. Que acá salen 200 lucas. Tiradas. Tiradas, enrolladas, lo más bien como pasar y te la llevás. ¿Y por cuánto tiempo en tu cabeza estuvo la idea y me la llevó? No, era imposible, era imposible. ¿Imposible? ¿Despachás? Sí, la despachaba. El encargado de... Tú me vas adentro y te agarrabas un pará. Era un edificio muy bien. Y el encargado... En Upper West Side. No me acuerdo. East Side. En Upper West Side debe ser. Y estaba el encargado ahí del edificio en la puerta, que era un latino. Y yo, ¿cómo puede ser? Y el latino, ¿viste vos? Ah, hubo una charla. Sí, hubo una charla. El latino es lo que tendría en la casa, tipo Alibaba. Claro, Alibaba. Todo se agarraba. Eso era lo que él lo agarraría a él. Hola viejas, Natalia desde San Pablo, las amo. Qué lindo San Pablo, a María le debe gustar San Pablo. Yo nunca fui a San Pablo. ¿Quién decía el mensaje ese que... ¿Qué? Bueno, chico, Julia. Que el chiquito cortó y se cagó. ¿Qué pasó? No sabemos, Julia. A ver qué dice. Julia, el chiquito maneja... Poné el chiquito, ponelo. Maneja el programa, Juli. No, no te puedo decir por qué. Hola, Julia. A ver. Pongas una futuro que en Uruguay. Ah, bueno, complicadísima. Y llamarme para trabajar con ustedes. Ah, no era tan terrible. Era buenísimo. Bueno. Era lindo el mensaje. Era lindo, pero el chiquito le abronca igual. Vamos a hablar con Copenhagen. Hablamos con Copenhagen. Matu que... ¿Me estabas intentando o no? Estabas durmiendo a las 7. A ver. No tendría PayPal. ¿Cómo hago para asociarme? Saludos, las quiero, Natalia de San Pablo. Se pueden asociar igual, pero con PayPal te genera este ofertón de la caja de ediciones Futurock. Igual nos viene bien que se asocien a la manera tradicional. Y eso siempre, siempre nos gusta también. Siempre nos gusta también. Siempre nos gusta también. Estoy esperando que llame. Quiero hablar con Copenhagen. Que quiero saber en qué hora lo escuchan, porque mucha gente escucha este programa en diferido, ¿sabías? Sí. Hay una cosa que se llama YouTube, que es muy interesante, que lo escuchan en diferentes horarios. Y calculo que estando en Copenhagen es lindo escuchar una voz familiar. Bueno, pero funciona en diferido también. Si estás viviendo sola, sola y en otro país, es lindo el apoyo de Futurock, porque nos mandan también mensajes de muchos países. Ahora es el momento que nosotros les pedimos un favor a ustedes, que es asóciense y a todos sus amigues, porque viene una etapa media heavy y necesitamos ser muchos los socios. Me gusta que la gente que se fue, la gente que se fue, ayude. No, y bueno, sí, sí. Con una tarjeta de crédito ya se puede hacer la cuenta de PayPal. Claro. Bien, perfecto. Cada vez más fácil. Dos minutos, ¿eh? Un mail y una tarjeta de crédito. Hay Uruguay, yo también estoy para ser corresponsal, Montevideana, cuando Julia ponga Futurock Uruguay. A mí me gusta Futurock Uruguay muchísimo. Bueno, pero ahora estamos buscando PayPal. Bueno, sí, sí, sí. Chiquis, las que cobramos por Payoneer, estamos siendo dejadas de lado, también les podemos pagar en dólares. Atención, la gente amenaza. Amenaza. Hola, chiquis. Vivo en Suiza y son mi alegría de todos los días. Ah, verdad. Quiero todo por ustedes. Ah, cállate que lloro, boluda. Gracias. Suiza, Suiza. Hola, acá de La Plata. Saludos para Argentina. Besos. Gracias por la buena onda. Besote en La Plata. Gracias a la gente de La Plata. Hola, 14 grados, 21 de máxima en Copenhague. Guau, ahora. ¿Cómo nosotros? Hola, soy Nico de Texas. Ya aumenté mi suscripción y los escucho en vivo todos los días porque trabajo desde la casa. Buenísimo, viejo. Gracias, querido. En Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿Tejas es Texas? Sí. ¡Tejas! ¡Ay! Me encanta Texas. Amo. Amo. Por eso tenés puesto un tejano. Que es un jean o un blue jean. ¿Sabías? Ah, ¿en serio? ¿Un tejano es un jean? Claro. Un tejano. ¿Se usaban ahí originalmente? Sí. Tejas. ¿El jean es yankee? Sí. Es de Strauss. Sí. Ah, bueno. Bueno, puede ser un alemán en Estados Unidos. Está bien. Yo dije así por decir, ¿eh? ¿Vos sabés? Creo que es... Me parece que los Levis son. ¿Saben que en casa hay...? Levis. Un tal Levis. Un tal Chávez. Charles Levis. De Strauss. O algo así. Claro. Bueno, ¿quién vaya...? ¿A qué? No. Ay, pero no. Estoy viendo una cajada de Rafa que no... Por favor. Hey, guys. From Rosario, St. Faye. I love you. Ay, mirá, por lo menos de Zayves. I love you, baby. Ché, un montón. ¿Hay posibilidad? Malena, ¿qué es lo que amas de Texas? Que son todos fachos. No, bueno. No decir Texas. No, de que Texas es como la traducción del doblaje al español. Claro, de otra época. Del cine shampoo. Eso te quiero decir. Hola. Acá los escucho desde San Pablo. Ya aumenté la cuota. Y también los escucho a la noche, a las nueve. Sí, no tengo vida. Yupi. Ay, no. Yo no digas así tampoco. Quiero ir ya mismo a San Pablo. Sí, qué lindo. No conozco. Qué lindo. Qué pelotuda. ¿Cómo no voy a conocer San Pablo? Té mucho ar. Poli, vieja, las escucho desde México. Eh, güey. Yo era socia, pero luego Julia me cagó a pedo. Saludos. Y se bajó. Algo habrás hecho, vieja. ¿Qué pasó? Julia me gusta porque se enoja mucho con los oyentes. No, es genial lo que hace Julia. Y también me acuerdo en las giras que hacíamos de, ¿cómo se llamaba? La gira Futurock. Sí. Que nos íbamos por las provincias y que íbamos ahí y nos encontrábamos con la gente en un bar que Julia también se ponía en pedo y se peleaba con la gente como, pero como te peleás con una hermana, ¿entendés? Era mucha confianza que tenía con la gente y me da una risa. Se ponía en pedo y empezaba, callate, boluda, jugá bien el juego, ¿entendés? Yo decía, pero ¿qué es esta locura? Y bueno, las trata así, Julia. Julia tiene muchos hermanos y los trata como hermanos. El jean 100% de Estados Unidos. Ahí está. Perfecto, perfecto. Ahí tenés. Ay, las ganas que tengo de... A las chiquis ahí de Argentina, de acá, desde las tejadas de mi casa, un beso, ocho, y tal. Las tejadas de casa. Tengo muchas ganas de que me entre un jean. Muchas ganas de tipo de cerrar, o de casas. Ay, qué sueño. Ahora tengo un jean maternal. ¿Ah, cómo es? Que era de Claudia. Gracias, Claudia, por todos mis pantalones, ¿eh? Son todos de Claudia. Acá, Claudia. Y que tiene una bolsita delante. Tiene una calza delante. Perfecto. ¡Sí! La depresión. Bueno, bueno. Acá, desde la costa atlántica. Che, qué bien que me hace esa cortinita de fondo que está sonando. La de ahora es linda, ¿no? Sí. Me gusta a mí también. Es como que va. Está gustosa, ¿me? Sí. Vamos. Dale, che. Cero Pimpe. Para tu pita, para Pepe, Pepe. En medio de Miguel, sí. Sí, en medio Cero Pimpe. Víjate, yo estoy para hablar. ¿Fijamos que Carlos Paz es del exterior? Dale. No, claro. Ya me gusta. Que llame. Llámala de Carlos Paz. Matu ya está. Matu está probando para llamar. Ah. Y hay un problema con WhatsApp. Dios mío. Por eso tienen que asociarse. Les pido. Entienden, chicas. Ayuden a todo lo que necesitamos aquí. Estás cobrando en dólares. Cero Pimpe. Cero Pimpe. Más de sus cero Pimpe. 12, 46. Sí. Ya me suscribí cero Pimpe. Solo si se suscribieron. Dicen, me suscribí un cero Pimpe. Chavi. Hola. Sacada desde Ibiza. Acabo de aumentar mi suscripción. Sí. Cero Pimpe. Che, llámeme a mí. Estoy en San Pablo. Eso. Tiene que decir la palabra clave. Saludos desde Bahía Blanca. Gracias por la energía que nos dan. Hoy alguien se pone de contraseña a Cero Pimpe. Sí, por favor. En alguna cuenta nueva que hable. ¿En la de Paypal? En la de Paypal. Todos los Paypal con Cero Pimpe. A la amiga contraseña. Hola, acá desde la provincia de Buenos Aires, pero amando igual mi cero Pimpe. Bien. Si sos socia, mando a Cero Pimpe. Konnichiwa. Acá desde Rosario. Aloha. Bueno. Tengo que hablarle otro idioma en Rosario, por favor. Si yo estoy loca o el jean, como lo usamos actualmente, lo instaló una mujer en Estados Unidos que no sé. Puede ser. Lo voy a meter en el gabinete. Eso. Jean en el gabinete. Ya me interesó. Dejen de abrir ventanas para cualquier lado. Parece la mesa de furia, chicos. Che, che. Ahí se tiene que poner las pibes acá. Acá, escuchándolos desde New York. Tengo la suscripción todavía desde Argentina, pero la voy a cambiar a la suscripción de Paypal en dólares. Cero Pimpe. Cero Pimpe. Bravo. Eso, eso. Súbanla. Súbanla. O si están en un formato del otro, pásense a Paypal y listo. Hola, chiques. Acá desde Montevideo, tratando de aumentar la suscripción y viendo qué libros elegir. Recomienden. Bien. Enojate hermana. Enojate hermana. Y también el de Flor Halfon, que de Leonardo Fabio. De Leonardo Fabio. No me salía. Y también el de Julia. O puede ser dos de... ¿Qué es Julia? Julia, la de la Evitas. Te cagó, chiqui. Pensaste que estaba delirando la señora. Y no. Me tiene cortita. Sí. Como un sobrino que se preocupa todo el tiempo que siguió con papelones. Dejame. Soltame el brazo, chiqui. Soltame. ¿Puedo con esto? ¿Puedo? Cero Pimpe. ¡Ay, Cero Pimpe! Hello, hello, mis amores. Acá desde Pelesarfield, Argentina. Soy socio Cero Pimpe. Nosotros Cero Pimpe. Y vamos contando, ¿eh? Todos locales, pero a ver. Sí, acá desde Vancouver, Canadá, con ganas de charlar y contarles todas las cartoneadas que me mandé durante. Sí, me interesan las cartoneadas. La ciudad de Luzano, Lopilato. ¿Ves? Además me gusta el tono de ella. Abajo está escondida en el baño del trabajo. Sí, me gusta mucho la ciudad de Luzano, Lopilato. Chau. Sí. Y vivo con Lopilato. Olí, sacamos de chingolos. Ya soy socia. ¡Cero Pimpe! ¡Otra más! A ver si llegamos a Canadá. Tengo un amigo en Canadá, pero no es oyente. Si no se hubiese llamado. Pero Pimpe. No, es que si... Cero Pimpe, puchas el senso. Si no es oyente, ¿qué me interesa? No, de Rosario. ¡Cero Pimpe! ¡Cero Pimpe! No, ahí sí salió. No, no, no. No, Upite no. Upite no era. Cero Pimpe. Chicos, la primera mujer que usó jeans, llama Iris Apple, tiene como 90 y pico de años. No, abrió ventanas. Abren ventanas para cualquier lado, chicos. Hola vieja, acá Carmen de Balvanera, les mando mis... Bueno, y Paypal también. No, no, Paypal era así. Con las dos cosas. Subite, subite. El mejor programa de Furio Bebé, Cero Pimpe. Cero Pimpe. Cada vez más cerca la gente. Bueno, estoy acá en el Magro. Chicos, no, dale. Bueno, pues se acabe por la ventana, Cero Pimpe. Diciéndonos en la cara. Andrés Martí, de La Plata, las ciudades FK. Cero Pimpe. Cero Pimpe. Bravo, Cero Pimpe. Mandá tu Cero Pimpe, pero manden Cero Pimpe si se han subido de categoría o si han pagado. No es un Yanai, es un Cero Pimpe. Chicos, gana Bullrich y se cae esta empresa. Sí, de verdad. Así te lo digo, por la de joda. Es ese hincha. Mirá, se cortó. Sí. La verdad. Cero Pipo. ¿Qué quieren seguir? A ver, estamos conectadas con... Dejadme la cortina igual muy bajita de fondo porque nos da alegría a todos. Nat, ¿estás ahí? No es verdad, Matu. Me haces quedar como una estupidita que recién empiezo. Hola, hola. Hola, Nat. Sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Muy bien. Nat, ¿de qué es? De Natalia. Me llamo Natalia, sí. Te llamas Natalia, pero en Canadá Nat. No, todo el mundo me dice Natalia. Acá la gente no te llama por tu... No invento. No, digamos. Ah, muy bien. La gente es muy seria. Primera información, me encanta. ¿La gente es seria en Canadá? La gente es seria y todo el mundo me dice Natalia, así entero. Nadie me llama por ni Nati, ni Nat. No, no. La gente es muy seria. En mi trabajo todos como si estuviesen cagando a pedos. Ah, son fríos decís. Sí, pero son muy amables. Claro, muy cordiales. Amables. Claro. Sí, súper. Sí, todo muy educado. Digo, educado en el sentido de nadie se corre un poquito de la... Nadie se desubica en ningún momento. No, 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 no. Mando memes y se cagan de risa como si hubiese contado el mejor chiste del mundo y por ahí es un meme que para Argentina es algo muy común. Y para ellos es... Claro. Qué divertida que sos. Claro, claro. Una amiga en Londres que pasaba también, que trabajaba en una oficina y hizo, como en una película, hizo que todos fueran amigos. Como que llegó la latina y armó, armó joda. Escuchame, ¿hablas en francés? ¿En qué hablan ahí? No, en inglés, porque estoy del lado donde se habla inglés. Ah, ok. Acá hablamos solo inglés, por fuerte. ¿En dónde estás? ¿Dónde estabas? ¿En Canadá? Estoy en Vancouver, en la ciudad de la señora Luizana Los Piratos y Miguel Burbuja. ¿Te los cruzaste? ¿El super? Nunca, no, el papá de mi novio sí se la cruzó en un supermercado acá cerca. No te digo. A esa y al hermano y se estaban quejando mucho de la lluvia porque acá llueve mucho. Estaban con un clima de mierda, no sé qué. En castellano estaban diciendo que clima de mierda, por ahí sí. Sí, en castellano. Qué linda. Qué desagradecida. Porque realmente... No, la gente va a pasar por al lado y pegarle un susto. Ah, es un clima de mierda. Conviste a tu país. Claro. ¿Salen en la tele ellos allá? ¿Aparecen? ¿Cómo, cómo? ¿Salen en la tele los pilatos? Esa es muy tranqui. Él tiene una publicidad en una revista zonal super chiquita. ¿Zonal? ¿Zonal? En realidad ella no vive en Vancouver, vive en Bernabé, que es otra ciudad al lado de Vancouver. Sí, lo pipe. Pero decir que vive en Vancouver es más cool. Claro. Entonces ella siempre dice que vive en Vancouver. ¡Ah! ¡Qué buen tío! ¡Mira cómo le está desnudando! ¡Mira cómo le está sacando la careta, Luizana! ¡Por favor! ¡Qué bien, qué bien! Esto al final es como, es una corresponsal que está siguiendo a los pilatos en Canadá, la verdad. Que se queja en el supermercado, que dice que vive en Sirupipe y vive en otro lado. El marido publicita en la revista zonal. Y la de un marido hace... Por favor. Y después tenemos... Esto es para que diga que tenemos información del espectáculo de verdad, ¿eh? De verdad. Igual él tiene mucha fama de buena onda acá, aunque sea medio golpeador, como se decía. Tiene fama de buena onda. Ellos tienen una cancha de esquí, o sea, una pista de esquí para jugar esquí. Y él la presta a una escuela que tienen enfrente. Ah, muy bien. ¿La presta? ¿La presta? La presta a la escuela, sí. Me encanta. Yo tengo de muy buena fuente, así que nada. No, lo de golpeador fue porque... Hacete dos, tres citas y andá un día para hacer una buena corresponsal, te pones una pollerita kill y te haces la colegiala y entras en la casa como si fueras del colegio a lo del hockey, nena, y nos contás todo, nos contás todo. En lo de golpeador me acuerdo que fue porque en la pandemia hicieron un vivo con Alopilato y él un poco la zarandeó jodiendo y se armó todo un despipote. Escuchame, ¿hace cuánto estás ahí viviendo? Hace cuatro años están por cumplir. ¿Y fuiste sola con una amiga, con una pareja, con...? Me fui con mi novio, me vine con mi novio, él ya era... Él es argentino, pero vivió acá de chico. Y bueno, hoy soy residente canadiense, todo, porque bueno, me esponsorió para que yo pueda quedarme acá. Perfecto. ¿Y estás contenta, sí? Sí, estoy contenta, pero bueno, con ganas de volver a Argentina, aunque sea un tiempo, sobre todo ahora que se puede trabajar remoto y demás, me gustaría ir porque no hay nada como la tierra de uno. Claro, y escúchame, ¿qué has cartoneado, me interesa? Uy, he cartoneado de todo, yo mandé otro audio, creo que no lo pusieron porque era un poco largo. Acá hay como una organización y hay muchos grupos de Facebook que se llama Buy Nothing, que es como comprar nada. Sí, como un dinero de tus. Y la gente ahí como... Esta es una ciudad de muchas personas, muchos inmigrantes, entonces gente que por ahí no tiene tantos amigos o familia a la cual regalarle cosas. Y en ese grupo vos publicás, son grupos de Facebook, publicás todo lo que quieras regalar. Pero va desde regalarte un mueble hasta regalar. Hay gente que tipo, hice mucho pan. Alguien quiere venir a buscar lo que me quedó de... Ah, bueno, qué amor es. Que me sobró. Hice mucho pan. Sí. Se cartonea súper bien de todo. He cartoneado, no sé, desde cuadernos y agendas hasta una tele, mesas, sillas. A veces regalan computadoras. Claro. La verdad es que... Impensado, claro, impensado. Bueno, Nat, vamos a sacar a más gente que está esperando en línea. Muchísimas gracias por este testimonio. Que la verdad, podés quedarte ya como corresponsal en Canadazo para todo tema de lo pilato. Para tema de lo pilato exclusivamente. Gracias por ser socia. Cuando la vuelva a golpear me pueden volver a... No digas así, que nos van a hacer un juicio ahora por la oyentada. Bueno, vieja, muchas gracias por llamar. Un abrazo. Un abrazo grande. Tenemos a Verónica de Copenhague. A ver, Vero. ¿De qué se habla? Hola. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Acá saliendo del trabajo. Para que me esté escuchando como... Doble. Me escucho de nuevo yo mi voz. ¿Somos nosotros? Se escucha doble, Vero, de Copenhague. Algo que estamos haciendo nosotros, no. Por ahí tenés que bajar la radio y escucharnos por teléfono. A ver, ahí parece que sí. Ahí está. Eso era. Ahí no me escucho. ¿Qué hora es allá? Acá son las 11 menos cuarto. De la noche. Y qué tarde que salís del trabajo. ¿De qué trabajás? Sí, trabajo bartender. Sí, a las 10 salí hoy. Ah, claro. Igual temprano hoy. Sí, para bartender es temprano. Se chupa en Copenhague lo loco. Sí, los daneses son muy alcohólicos. Los nórdicos en general. Sí, porque ese es fresco. Y hay mucha oscuridad, así que sí, no les queda otra. Claro, me encanta. Beben por el tema oscuridad. Sí, sí. Y escúchame, vos es una ciudad donde tiran cosas tremendas o nada que ver esa movida? Sí, sí, imagínate que Dinamarca es un país muy rico. Claro. Sí, se regala mucho. Yo todavía no agarré nada, pero hay páginas en Facebook o también, como contabas vos, lo dejan afuera de las casas. Claro. Pueden dejar una cama, un sofá, una tele, un monitor. También comida, así como decía la oyente anterior también, que por ahí tienen comida que se está por vencer y se regala. Claro. Pero sí, sí. ¿Te fuiste sola o con alguien a vivir allá? No, no. Sola, solita estoy acá. Con amigas nomás. ¿Y tenés amigos locales ya? Vos sabés que no. Tengo una amiga que es de Islandia. Es mi única amiga nórdica. Pero es difícil, los ganeses siguen súper amables y sociables, pero es como su círculo íntimo, lo tienen como ya de años y no es muy sencillo entrar. Claro, claro, claro. Las tenés que asociar también a tus amigas, nena. ¿Te asociaste vos, Sirupipa? Sí, obvio, ayer, ayer es más. Me acordaba cuando estaba escuchándote que tengo tu libro, que me lo traje de Argentina, pero me acordé que lo tiene mi ex, que es sueca. Así que va a quedar por estos lados tu libro. A ver si suelo que lo leyó. Así empieza a diseminarse la información. Obvio, obvio. Bueno, Vero, nos vamos, nos tenemos que ir. Muchas gracias por llamar y gracias por asociarte. Y mandate un Sirupipa para cerrar el bloque. Bueno, chicas, gracias, siempre las escucho. Y bueno, Sirupipa. Ahí va. Sirupipa. Ya, bueno, gracias, ya venimos.